Tres medallas de plata obtenidas en ediciones anteriores del Campeonato Mundial de Enduro alimentan la ilusión del piloto quindiano Santiago Isaza de colgarse por fin el oro este año en el certamen que se disputará en Pamplona, España. Durante tres años el colombiano Santiago Isaza ha estado cerca de ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Naciones en Motos, en la modalidad de Enduro. Bueno, he estado en cuatro y en tres de ellos he tenido medalla de plata. Después de esta experiencia se ha trazado como meta llegar al primer lugar este año en el certamen que se realizará en Pamplona, España. Estamos trabajando para eso, el campeonato del año pasado, pues uno de los sueños míos se me cumplió que fue el campeonato latinoamericano, campeón nacional. El Enduro es una disciplina que se corre en la montaña, por la trocha, entre el bosque, atraviesa ríos y gana el que haga el mejor tiempo, en circuitos de 250 kilómetros durante seis días. El piloto que en menor tiempo haga es el que gana la prueba. Este corredor de 22 años del quindío también se está preparando para competir en dos válidas de las nueve que tendrá el Mundial de Enduro. Mi mejor actuación fue en Chile en el 2012, terminé en tercer lugar. Y mientras llega la hora de competir se prepara para defender su actual título de campeón latinoamericano y buscará en Caicedonia Valle su sexto campeonato nacional consecutivo en Enduro.